Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días, espero que estén muy bien Espero que vayan calentando ya sus motores para vivir una vida de oración intensa Es decir, para tener una relación personal e íntima con Dios Con Cristo, con la Virgen, con los santos Para vivir en familiaridad con Dios Hoy he querido, con toda deliberación Venir a un monte, se llama el Monte Merón Monte Merón, ahora les voy a enseñar con mi super mapa tecnológico donde estamos Y en este monte, como pueden ver, hay mucho cultivo de vides Uvas, aquí hay unos racimos de uva de este tamaño Precioso, se parecen a los que llevaron los exploradores de la tierra prometida a Moisés Preciosos y muy, muy ricos ¿Por qué hablamos de la vid? ¿Por qué vengo aquí? Voy a leer también el capítulo 15 Inicio del capítulo 15 de San Juan La vid, la alegoría de la vid Mi padre es el viñador A todo sarmiento que lleva fruto lo poda Para que dé más fruto Y somos sarmientos de una vid Sin la vid no podemos hacer nada Aquí falta todavía recoger cosecha y podar esta vid Muchas de estas ramas las van a cortar Son los sarmientos Pero si no se podan los sarmientos No dan fruto Y si no hay vid no puede haber sarmientos Vamos a ver brevemente Donde estamos A ver si Podemos Ver Si, si, si lo vemos A ver A ver si podemos enfocar Nuestro super mapa tecnológico Aquí está el mar de Galilea Aquí está Magdala Hemos subido A este monte Cefat Y luego aquí Al monte Merón Estamos entre este monte Y este monte En este pequeño En la En las faldas del monte Merón Aquí en este valle Un lugar precioso Es una zona colinar Tiene un clima precioso Muy propicio para la agricultura Hemos visto también Allá abajo hay un parque Alamud Parque Parque natural Vimos cantidad de perdices Jabalíes Venados Es un lugar espectacular Hermoso Pero La intención de venir aquí Es sobre todo Por Las vides La vid Y los sarmientos Vamos a ver aquí Que tenemos que hacer Con la vía de oración Y cómo Vamos a combatir Los obstáculos Que ayer mencionamos Numerosos obstáculos Como 15 obstáculos O 13 Obstáculos Para la vida de oración Y Cómo nos corresponde Superar y vencer Esos obstáculos Mis queridos peregrinos Quiero leer con ustedes El inicio Por lo menos El inicio del capítulo 15 Del evangelio de San Juan Bellísimo Porque estamos aquí En una viña En una viña Yo soy la vid verdadera Vosotros sois los armientos Mi padre es el viñador Espero que aquí En este lugar tan precioso Les haga mucho sentido Lo que estamos diciendo Y lo que estamos enseñando Yo soy la vid verdadera Dice Jesús Yo soy la vid verdadera Es decir Yo soy esa planta Que está en el suelo Y que crece Que produce ramos Y de sus ramos Produce frutos Y mi padre es el viñador El padre es el que cuida Esta planta Imagínense Una planta cuidada Por Dios padre Todo sarmiento Los sarmientos son las ramas Que crecen de la vid Son estas ramas Que vemos aquí Todo sarmiento Que en mí no da fruto Lo corta Y todo el que da fruto Lo limpia Lo poda Para que dé más fruto Vosotros estáis ya limpios Gracias a la palabra Que os he anunciado Permaneced en mí Como yo en vosotros Lo mismo que el sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados de mí No podéis hacer nada Si alguno no permanece en mí Es arrojado fuera Como el sarmiento Y se seca Luego los recogen Los echan al fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que queráis Y lo conseguiréis La gloria de mi Padre Está en que deis Mucho fruto Y seáis Mis discípulos La gloria de mi Padre Consiste en que deis Mucho fruto Y que seáis Mis discípulos Queridos hermanos Aquí al lado de una viña Al lado de una vid Se entiende mejor Esto del sarmiento Del Padre que es el viñador De que sin la vid No podemos hacer nada No podemos dar frutos De vida eterna No podemos dar frutos De santidad No podemos dar frutos De vida cristiana Y esa unidad Dice Jesús La realizamos En su palabra Si mis palabras Permanecen en vosotros Fíjense Ayer hablábamos De el lenguaje De la palabra De la verdad Y de la mentira Entonces Parte de la vida De oración Es mantener en mí La palabra de Dios Hacer que resuene En mí La palabra de Dios Y haciendo resonar Esta palabra de Dios Yo produzco frutos De vida eterna Yo produzco fruto Como los sarmientos Si no Me cortan Y me tiran No sirvo para nada Bien Hemos hecho Una brevísima Reflexión evangélica Con el evangelio En la mano Y con las vides Y los sarmientos Aquí a nuestro lado Ahora vamos a pasar A la catequesis Pero que quede En ese marco En ese contexto Ser Sarmiento De esta vid Es Mantener la palabra De Jesús En mí Obviamente Los obstáculos De esta palabra Es ¿De qué me sirve? No tengo tiempo Estoy distraído Se me olvida Me pierdo En otras cosas No confío En esta palabra Me busco Otras palabras O me busco El ruido Para olvidarme De la palabra Vamos a ver Los obstáculos De la vida De oración Y las tentaciones De la vida De oración Y lo que el catecismo Nos propone Para superarlos Mis queridos Queridos peregrinos La vida La vida de oración Superar los obstáculos Y luchar En la vida De oración No es Ser el más Fortachón De este mundo No es Un tema De poder De fuerza De yo Lo logro Porque lo Logro Por eso El catecismo Nos da Un párrafo Que es el que Hoy vamos a meditar La humilde Vigilancia Del corazón La humilde Vigilancia Del corazón No es La fuerza Sino La virtud Lo que Dios Quiere Para que nosotros Mantengamos La palabra De Cristo En nuestras Almas La palabra De Dios Y vivamos En la verdad No es La fuerza El poder Sino La humildad Y la virtud Dice así Frente A las Dificultades De la oración Y nos va a mencionar Tres dificultades Primera dificultad La distracción Dice Santa Teresa Que La distracción La imaginación Es la loca De la casa Es la loca De la casa Y entonces Yo empiezo A orar Y cuando me doy cuenta Estoy pensando En las musarañas Estoy pensando En el fútbol Estoy pensando En todo Menos que Lo que tengo Que pensar Yo recuerdo Cuando era novicio Me distraía muchísimo Imagínense ustedes E iba yo Con mi padre espiritual Y le decía Padre Me distraigo mucho En la oración Que tengo que hacer Y me decía Y que hace Cuando se distrae Entonces yo le decía Pues me pongo A reflexionar Por qué me distraje Y en qué me distraje Y me decía No Está haciendo Todo lo contrario De lo que debe Cuando usted Se dé cuenta De que se ha distraído En la oración Vuelva a su oración Olvídese De todo lo demás Vuelva A su oración Vuelva a comenzar Retome El hilo Ahí donde lo dejó Y así sigue Hablando con Dios Sigue uniéndose Sigue reflexionando Meditando Orando La dificultad habitual De la oración Es la distracción En la oración vocal La distracción Puede referirse A las palabras O al sentido Estoy diciendo cosas Y me doy cuenta De que la mente Está fuera O estoy diciendo cosas Y de repente Las dejo de decir Se me va el avión La distracción De un modo Más profundo Es la distracción De la vida Dejo de amar Dejo de cultivar Mi amor Dejo de orientar Mi vida Hacia Dios Puede referirse Aquel al que oramos Tanto en la oración vocal Litúrgica Comunitaria O personal Como en la meditación Y en la oración Contemplativa Si se enfría Mi amor Me distraigo Dedicarse a perseguir Las distracciones Es caer en sus redes Impacientarme Con las distracciones Es caer en sus redes Con toda mansedumbre Y con toda humildad Vuelve a comenzar Donde te quedaste Si a mí me llega A molestar A una mosca No saco una ametralladora Para perseguir la mosca Es inútil O ignoro la mosca O me la quito Con una cosa sencilla Pero no me pongo A ver dónde está la mosca Por qué Por qué ¿Qué mosca es? ¿De qué tipo? ¿Cuántas patas tiene? Dedicarse a perseguir La distracción Es caer en sus redes Ignora Con tranquilidad Y con paz La distracción Y vuelve a concentrarte En tu oración Vuelve a unirte a Dios Basta con volver a nuestro corazón La distracción Descubre al que ora Aquello a lo que su corazón Está pegado ¿En qué me distraigo? ¿Por qué me distraigo Tanto en ciertas cosas? Me distraigo con actividades Me distraigo con cosas Me distraigo con recuerdos Me distraigo con personas ¿Dónde está Verdaderamente mi corazón? Esta humilde toma de conciencia Puede empujar al orante A ofrecerse al Señor Para ser purificado El combate se decide Cuando se elige A quién se desea servir ¿A quién se desea servir? ¿Dónde está orientado mi corazón? ¿Qué es lo que me distrae? ¿Por qué me distraen cosas? A veces, fíjense Nos distraen nuestros deberes Una madre de familia Si piensan sus hijos No está distraída Esa es parte de su oración Está pensando en sus hijos Cómo ayudarlos Cómo educarlos Cómo liberarlos de problemas Cómo ayudarles a superar su vida Cómo lograr cosas Yo creo que Hay distracciones Que son parte de nuestra oración O a veces Queremos hacer una meditación Tan perfecta Tan inmaculada En un cierto tema Cuando nuestra vida Está concentrada En otro tema Yo tengo un gran apostolado Algo que realizar Y estoy queriendo meditar En la Santísima Trinidad Y las misiones De la Santísima Trinidad Medita en tu apostolado Eso no es tu distracción Eso no es tu distracción Es lo que Dios Te está pidiendo ahora La distracción Es una de las primeras Y más comunes Dificultades En la oración Sobre todo A los principiantes También a los menos principiantes Mirando positivamente Mirando positivamente El combate Contra el ánimo Posesivo Y dominador Es la vigilancia La sobriedad Del corazón Tenemos un ánimo Posesivo Y dominador Quiero controlar Las cosas Segunda Dificultad De la oración Quiero controlar Mucho las cosas Quiero que todo Esté bajo mi control Y mi dominio Y contra eso La sobriedad Del corazón Un corazón Apacible Humilde Bondadoso Sencillo Cuando Jesús Insiste en la vigilancia Es siempre Con relación a Él A su venida Al último día Y al hoy Recordemos La parábola De las diez vírgenes Llega el maestro Llega el esposo Llega hoy Llega en cualquier momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tienes aceite O no tienes aceite? Aquí cita el catecismo Un salmo precioso Dice de ti mi corazón Busca su rostro Buscar el rostro de Dios Estar atentos A lo importante La tercera dificultad De la oración Es la sequedad Fíjense Dice Santa Teresa Con mucha razón Y toda su experiencia Y vean que ya Cité a Santa Teresa Muchas veces Dice Santa Teresa Que El alma En su camino Hacia Dios Tiene que pasar Las cuatro estaciones Tiene que pasar Las cuatro estaciones Es decir Necesita el invierno Necesita el frío Necesita que se le caigan Las hojas Necesita la poda Luego necesita La primavera Las lluvias de primavera Que llega el calorcito Necesita el invierno El verano El calor Que cuece Que madura la planta Que madura la fruta Y necesita el otoño Entonces No es Una dificultad Ajena A la oración La sequedad La sequedad Que puede venir Por cansancio La sequedad Que puede venir Por distracción De la vida Por preocupaciones reales La sequedad Que puede venir Por enfermedad La sequedad Viene por mil motivos Y es parte De tu crecimiento Es parte De tu maduración En la vida espiritual Otra dificultad Especialmente Para los que quieran Sinceramente Orar Es la sequedad Forma parte De la oración En la que el corazón Está desprendido Sin gusto Por los pensamientos Recuerdos O sentimientos Incluso espirituales Es el momento En que la fe Es más pura La fe Se mantiene firme Junto a Jesús En su agonía Y en el sepulcro Si el grano De trigo No cae en tierra Y muere Queda infecundo Pero si muere Da mucho fruto Si la sequedad Se debe A falta de raíz Porque la palabra Ha caído sobre roca No hay éxito En el combate Sino Sin Una mayor Conversión Entonces Tenemos que ver La sequedad En el corazón Se tiene que analizar Yo soy culpable De mi sequedad O es un regalo De Dios Es que estoy En el verano O es que le puse Al lado Un calentador Que la está quemando Fíjense La madre Teresa De Jesús La madre Teresa De Calcuta Vivió Años y años En la sequedad Más absoluta En la noche Oscura Del alma Y en esa sequedad Dios santificó Su alma La purificó ¿Por qué? Porque vivía De la fe De la fe Más absoluta Esas son las dificultades De la oración Ahora vamos A las tentaciones ¿Cómo vencer Las tentaciones En la oración? La tentación Más frecuente La más oculta Es nuestra falta De fe Una fe Pobre Una fe Lánguida Una fe Acomodaticia Una fe Floja Una fe Inmadura La falta De fe Obviamente Hace que No estemos Enchufados Si no estamos Enchufados No nos llega La corriente Y si no nos llega La corriente No puede haber Vida de oración Esta se expresa Menos En una Incredulidad De Esta se expresa Menos En una Incredulidad Declarada Que en unas Preferencias De hecho No es que Yo digo No quiero Tener fe Pero Soy flojo Soy Pasivo Soy indolente En las cosas De fe De Dios De la oración Cuando se Cuando se empieza A orar Se presentan Como prioritarios Mil trabajos Y cuidados Que se consideran Más urgentes Una vez más Es el momento De la verdad Del corazón Y de su más Profundo deseo Cuando nuestra fe Es floja Y nuestro deseo De unirnos A Dios Es flojo Todo se presenta Como importante Y urgente Mientras tanto Nos volvemos Al Señor Como nuestro Único recurso Pero ¿Alguien Se lo cree Verdaderamente? Consideramos A Dios Como asociado En alianza Con nosotros Pero nuestro Corazón Continúa En la arrogancia En cualquier Caso La falta De fe Revela Que no se Ha alcanzado Todavía La disposición Propia De un corazón Humilde Dice Jesús A propósito De la vid Si ni No Podéis Hacer Nada Me viene Ahora El recuerdo De una Especie De parábola Que nos Enseñó Un profesor Cuando estaba Yo en Primero De secundaria Nos habló De que hay En el polo Norte Unas semillas Que caen En el hielo Y estas semillas Echan raíces A través Del hielo Durante Metros Hasta que Llegan A la tierra Este esfuerzo De esta semilla De esta planta Por sobrevivir Es lo que tenemos Que hacer Para crecer En la vida De fe Para que nuestra fe Aumente Si soy superficial Si caigo Si caen las semillas Aquí en el asfalto Obviamente No van a producir fruto Si caen las semillas En el camino Entre rocas Y espinas No van a producir fruto Las van a ahogar Las espinas Hay que cavar Hay que quitar Las espinas Hay que quitar Las piedras Hay que limpiar El terreno Este terreno Sin cultivo Este terreno Sin cuidar De quitar Las hierbas Etcétera No puede madurar Y así La fe Tiene que madurar Tiene que crecer Tiene que sobreponerse Como un acto De entrega mía A Dios Para que mi fe Madure Y progrese Para que mi oración Crezca En esa fe Otra tentación A la que abre la puerta La presunción Es la asedía Esta asedía Algunos dicen Asedía Asedía Es como un estado Del alma Un estado De cansancio Un estado De indolencia Un estado De desabrimiento No gusto La vida de oración No gusto Las cosas De Dios Otra tentación A la que abre la puerta La presunción Es la asedía ¿Cuál es la presunción? Yo puedo todo La vida de oración Depende de mí La relación con Dios Mi vida cristiana Depende de que yo soy Muy bueno Muy sabio Muy santo La presunción Nos lleva a la asedía Al desabrimiento Cuando la vida cristiana Nuestra relación con Dios Pierde un poco el sazón Pierde el gusto Fíjense Yo lo comparo Con la vida matrimonial Cuando en la vida matrimonial No hay un crecimiento diario Una purificación del amor diario Un cultivo del amor Una entrega al amado Un detalle Un hablar Un compartir Una vida de comunión Se va enfriando la vida matrimonial Y llega hasta que Está aquí mi esposa Está aquí mi esposo Pero vivimos en un desabrimiento Una relación insípida Que no le gusta a nadie Lo mismo nos pasa con Dios ¿Por qué? Porque la vida de oración Es una relación con Dios La vida cristiana Es una relación con Dios Los padres espirituales Entienden por ella Una forma de aspereza O desabrimiento Debidos a la pereza Al relajamiento de la ascesis Es decir, del ejercicio de la virtud Al descuido de la vigilancia Empiezo a dejar de vigilar Y de cuidar mi alma Mi vida Mi vida de gracia Mi unión con Dios A la negligencia del corazón Como dice Jesús en Getsemaní El espíritu está pronto Pero la carne es débil Y yo me dejo llevar Por la carne Tentaciones contra la vida de oración Cuanto más alto es el punto Desde el que alguien toma decisiones Tanto mayor es la dificultad Cuando tú vas subiendo Y madurando en la vida cristiana Dios te pide más Dios no es conformista Dios es celoso De nuestra alma De nuestro amor De nuestra fidelidad El desaliento doloroso Es el reverso de la presunción Quien es humilde No se extraña de su miseria No se desalienta Por sus caídas y pecados Por sus faltas Por sus frialdades No se desalienta Esta le lleva a una mayor confianza A mantenerse firme En la constancia Queridos hermanos Hemos hablado hoy De dificultades De la oración Y de tentaciones En la vida de oración Qué feo es caer en la mediocridad Cuando nosotros dejamos de ver a un amigo Cuando no le llamamos Por su cumpleaños Cuando no le invitamos A nuestras fiestas A nuestros aniversarios Cuando no lo tenemos en cuenta Nuestra amistad se va enfriando Se va perdiendo Acaba por Probablemente hasta desaparecer Es tu amigo Así hace muchos años Que no nos vemos O las tentaciones Falta de fe O asedía Presunción Orgullo Autosuficiencia Tenemos que ser humildes Tenemos que confiar en Dios Tenemos que crecer En nuestra vida de oración Y a veces Dios permite Como ya les dije Invierno Primavera Verano Otoño Aquí el invierno Es muy ligero Pero piensen En esos inviernos De 15 bajo cero 30 bajo cero Ese frío Que es tremendo Para la naturaleza Pero es necesario Yo no sabía una cosa Se la digo aquí No sé Estas vides Yo conozco poco de vides Sé que hay Muchísimos tipos de vides Muchísimos Hay vides Que necesitan Tienen cada año Un mínimo De horas Bajo cero Si no tienen Vamos a suponer 100 o 200 Horas Bajo cero No producen nada Así el alma Así el alma Necesita purificarse Así el alma Necesita Un cierto invierno Para crecer Para purificarse Para madurar Para ejercitarse En las virtudes ¿Qué fácil sería Que un muchacho Que no hace nunca nada Quisiera llegar A ser un gran deportista Un alpinista Un jugador de fútbol Eso no existe Para eso Hay que ejercitarse Hay que Alimentarse Hay que vigilar Hay que crecer Hay que entrenar Y la vida cristiana Y la vida de oración También requiere Nuestro entrenamiento Nuestra vigilancia Nuestro cuidado Contra las tentaciones Por eso a veces Dios permite Caídas Para que seamos humildes Dios permite Sequedades Frialdad Tibieza Para que Crezcamos Salgamos De nosotros mismos Y le respondamos Con mayor amor Con mayor determinación Con mayor confianza Queridos hermanos Terminamos aquí hoy Nuestro brevísimo Capítulo Sobre Cómo vencer Cómo luchar Contra las tentaciones Y dificultades De la oración Qué consolador Tiene que ser Para nosotros Saber Que el viñador El viñador De nuestras almas Es el Padre Es Dios Padre Él nos cuida Él sabe Que somos Sarmientos De Cristo Él nos poda Cuando necesitamos Porque Él quiere Que demos fruto Y que ese fruto Dure Y acuerden Que permanecer En Cristo Como vid Verdadera Es permanecer En su palabra Lo acabamos de leer En Juan 15 Que esa palabra Quede en mí Resuene en mí Que no me distraiga De esa palabra Que la ame Que la guste Que esa palabra Finalmente Sea mi vida Que Dios los bendiga Nos vemos mañana Dios mediante A ver a donde nos lleva Nuestra peregrinación Bendiciones Que Dios los bendiga Gracias por ver el video. Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Como el dominio Alguien me dijo Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Te suplico tu perdón El dominio Gracias por ver el video.